Muy buenas tardes, familias ocampenses y de la región. Muchísimas gracias por permitirnos ingresar a vuestros hogares para poder compartir otro de nuestros programas de Entre Nosotros. Entre Nosotros, que como parece que todos los sábados tiene algo especial. Esta vez, salud, salud dental, salud corporal. La visita de la odontóloga doctora María Sofía Rafín nos comenta nuevamente de una manera muy didáctica la rehabilitación con implantes, rehabilitación oral con implantes. Un momento muy interesante para todos aquellos que queremos a través de los años ir modificando nuestra sonrisa, nuestra presencia oral. Y además, la señorita Natalia Vandevelde, ginesióloga, especialista en fisiatría, posgrado en acupuntura y moxibustión, estará por primera vez entre nosotros, dentro del STAS, para contarnos cómo puede la acupuntura ayudar a solucionar muchos problemas, especialmente de los dolores físicos. Nos trae la China milenaria y también nos trae la acupuntura que se realiza en nuestro territorio, en nuestro continente. Entonces, lo occidental también. Hay una mezcla importante en ambas culturas que hoy se allornan para que merezcamos todos tener una mejor salud corporal. Me parece interesantísimo esos dos temas de salud. Y además, tenemos también hoy el sorteo, Jorge. Sí, Beatriz, tenemos primer sorteo, un voucher, gentileza de Restovar el Abuelo, postre incluido, especialidades en dulzarte. De Antonella Yacuzzi. Antonella Yacuzzi, muchísimas gracias. Y además, el voucher de Capricho Indumentaria, gentileza de la señora Susana del Fabro. Bárbaro los premios, muchísimas gracias a los dos comercios que se han involucrado en estos pasados seis meses entre nosotros porque ya estamos llegando casi al final del ciclo, muy felices y que se comprometieron en esta instancia por estos dos premios. Una cena para dos y una prenda excepcional de Capricho. En momentos, nada más, mientras transcurre el programa, haremos el sorteo. Y además, Beatriz, en un espacio ya conocido por todos ustedes, recogiendo revistas, pero hoy con una particularidad. Libros. Sí, Adrimar ha incorporado a su venta libros, novelas, cuentos, libros de autoayuda. Innumerable cantidad de libros tiene Adrimar para que usted pueda adquirirlos. Tiene la posibilidad ahora de tener un libro propio en sus manos y poder compartirlo con amigos. Están llegando las felices vacaciones y es el momento ya de adquirir un libro. ¿Quién lo tiene en Villocampo? Adrimar. Y hoy recorremos libros. No se pierda ese momento. Es hermosísimo. De literatura, por supuesto. Muy bien, Beatriz. Comenzamos con el programa del día de la fecha. Comenzamos. Espérenos, ahí nomás. Ya está.